Las crisis familiares en las realezas europeas no tienen frontera, la reina Sofía no soportaría lo que está padeciendo el príncipe Carlos en el Reino Unido. En familias históricamente vinculadas como la británica y la española, la reina Sofía ha comenzado a sentirse abandonada por su propio hijo Felipe tal y como le está pasando al príncipe Carlos con su heredero Harry. Está triste ahí, han revelado sobre el príncipe Carlos y el motivo no es menor, se trata del pequeño y adorado Archie, el hijo de los duques de Sussex. Mientras la reina Sofía comienza a sentir el ninguneo de Felipe y Leticia con respecto a Leonor y Sofía, Carlos sufre no ver a su nieto hace más de 12 meses. Desde que Harry y Meghan Marlowe decidieran instalarse con su hijo Archie en Norteamérica en noviembre pasado, el príncipe Carlos nunca más lo vio. Así como ha sorprendido el destrato en marivente Felipe con la reina Sofía, nos cuesta asimilar lo que le está haciendo Harry a su propio padre. El confidencial le ha quitado un poco de espacio al cumpleaños de la reina Sofía para dedicarse al complejo momento que se vive en Buckingham. Las videollamadas ocasionales no han alcanzado para aliviar un año difícil que ha padecido el príncipe Carlos. Cabe recordar que fue positivo de COVID y todo indica que el próximo rey será William. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!